Por un demonio poporna, me le da la chingada, no puedo creer que don pendejo nos haya hecho trabajar mis peras de navidad. Silencio, senor calamardo, con el vendo a esos pescadores carrochos de la superstición. Tranquilo calamardo, hoy le haremos felicidad y sonrisas a todo fondo de bikini. ¿Por qué no fui a la universidad y me enseñaron? En lugar de ser músico, vivimos en una sociedad. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad, fondo de bikini! ¡Ah, demonios! ¡Ya es el quinto decrépito de mente esta semana! ¡Puedo tomar su orden! Estoy aquí para algo especial. Ustedes, empleados del Gustacio Cascarudo, han sido invitados para pasar la Navidad conmigo en el Polo Norte. Yo paso, tengo 100 puestos que evado. La donación es que dará la calidad de delirios con cáncer. Además, regresa la disposición de Pélvita. ¡Bravo! Excelentes noticias. ¿No puedo esperar para ir? Paso, hoy solo quiero ir a casa a masturgarme y a dormir. Si voy a ser miserable, al menos quiero serlo en paz y silencio. ¡Vamos, calamardo! ¿Será divertido? ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Ay, no! Dime, calamardo, ¿recuerdas esas fotos que te tome en tu cumpleaños? ¿No quedas que todos las vean? ¡Cierto! 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 ¡Pap esponja! ¡La concha de tu madre! ¡Muy bien! Aquí es. Estoy muy ansioso por jugar con Santa. ¡Por favor! ¡Nacoro! Este lugar no es dequeno de idiotas infantiles. Acérquense por favor, amiguitos. Que una fantástica noche está por comenzar. Vengan a conocer a nuestros nuevos amigos. Ellos también ganaron la participación. ¡Ay, no! ¡Está lleno de idiotas! De palos, viejo. Ese güey está más amarelo que mi trasero. ¿Y la nariz de ese parece a una poronga? Como si lidiar con un pinche enano el patiento no fuera lo suficiente de corazón. ¡Dos mierda! ¡Oigan amigos! ¡Miren! ¡Es la chica de Luxo! Ni creían que los he perdonado. Pero ¡ah! Este bello y calientito lugar hace que no pueda sentirme enojada. Nada que ver con esa asquerosa y mala olión. Humildecidad llamada CDMX. ¡Jiji! ¡México querido! ¿Y tú quién eres, niñita? Tengo hambre. ¿Podemos comenzar? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué les parece si empezamos primero con una deliciosa cena? Tenemos de todo aquí. Comida, caramelos, juegos de mesa y muchos regalos. Siéntanse como en su casa. Y no tienes un lugar donde descansar que no esté queno de mucosos imbéciles con problemas mentales. ¡Anímate, calamardo! ¡Y deja que el espíritu navideño llene tu alma! ¡Ademonios! ¡Como si aún tuviera una de esas! Está delicioso. Santa mejor que esa basura que mi mamá cocina. Podría comer esto todo el día. Siempre y cuando no me dediré. Salpiquen los ojos de calamardo. ¿Quién importa tener gastritis y hemorroides cuando podría comer esto todo el día? Comeré hasta que mi estómago explote. ¡Nam, nam! ¡Delicioso! Jeje, me alegra que a todos les guste mucho la cena. Recuerden que pueden comer de todo lo que quieran. ¡Soy rico! ¡Dime, jovencito! ¿No quieres venir a acompañarme a buscar el juego especial que tengo para esta noche? ¡Súper! ¡Por supuesto, Santa! ¡Vamos! ¡No tardaremos! Tengo un mal presentimiento sobre esto. ¡Tranquilo! ¡Calamardo! ¡Como Santa dijo! ¡Tienes que aprender a relajarte! De lujo. Tienes de todo aquí para sobrevivir al apocalipsis, viejo. ¡Santa! ¡Ay, qué pasa! ¡Santa! Esperada, ¿para qué quieres esa moto cierre? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que alguien me divirió! ¡Yay, ay! Espero no haber tardado, amiguitos. Estoy de regreso con el jugo. Oh si, no se preocupen, el esta en el baño, ¿porque este jugo huele a sangre? Ya se, tengo una mejor idea, y en lo que vuelve, ¿porque no mejor van afuera a mi trineo a traer los regalos? Ya es hora de abrirlos y traje cosas muy buenas para todos ustedes. Guau, regalos, regalos siiii Y tu mi rosado amigo, ¿porque no me ayudas a poner mas leña en la chimenea mientras los demas vuelven? Claro que si, santa, ¿por ti lo que? Yo quisiera quedarme, vamos calamardo, vay va Vayan amigo, nosotros los esperaremos Si dime santa de verdad necesitas mas leña para mi el fuego se ve bien Santa Claus sigues aqui conmigo Santa Claus, ah, 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 tío Oh, 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 Díganme amigos, ¿encontraron los regalos? No, Santa, no había nada en el tríneo. Oh, ya lo sé. En realidad, eran una sorpresa que estoy preparando justo dentro con Patricio mientras ustedes volvían. Vamos, Antro, de una vez. Oh, no. Patricio está preparando los regalos y no sería adecuado entrar hasta que termine. Tengo una mejor idea. Chicas, ¿por qué no vienen conmigo a buscar los moños para los regalos? Patricio los va a necesitar. Súper. Vamos, Santa. Sí, sí, habrá comida, sí. Oh, por supuesto, preciosa. Chicos, la puerta está cerrada con llave. Cuiden por favor que Patricio no sepa que estamos aquí. Tiene que ser una sorpresa. Tengo frío. Oye, Santa, ¿no te gustaría ser mi sugar daddy? Estás bien guapo. No, no puedo. Bueno, tenía que intentarlo. ¿No puedo? ¿Por qué se va a hacer el diablo? Santa, ¿qué hiciste? La mataste. No, ayuda. No, no. No, no. No, no. ¡Tranquín! Pooo ho hoooo Chuuuueaaaaah Eeeeeeeeeeeeeeeeeee Ese viejo pan son adaptaron mucho Bob Droja Ve a buscarlo Y le de un trover que paso con el Gorbo Rosa De acuerdo Quiero ayudar a Santa a buscar moños para los regalos Sí.. ¡Sí! ¡Ven, Bob Esponja! Tengo un mal presentimiento sobre esto. ¿A dónde podrán haber ido? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh, por Metuno! ¡La niñita traguna! ¡La mata a Arón! ¡La chica pelos morados! ¡La mata a Arón! ¡Ya sé! ¡Irra a buscar a Santa! ¡Él sabrá qué hacer! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Pon fin! ¡Esto es donde más vale que esto sea algo bueno! ¡Qué carajón matarón al gordo Rosano! ¡Esto está mal! ¡Gosaya que tenía que quedarme a trabajar en el crustaceo Cascaruno! ¡Qué demonios fue eso! ¡Aquí hay un sótano! ¡Alcillo! ¡Ayúdenme por favor! ¡Santa Claus! ¿Qué demonios haces aquí? ¡Matar a un aputricio! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Esto es un error! ¡Yo soy el verdadero Santa Claus! ¡Qué! ¿De qué demonios haces anciano? ¡El Santa de ahí fuera es un impostor! ¡Es mi hermano malvado, santo! ¡Que acaba de salir de prisión! ¡Dices! ¿Y por qué está fuera de prisión? ¡Se escapó! ¡No! ¡No! ¡Se consiguió un muy buen abogado defensor! ¡Señor Santa! ¡Queda usted sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional! ¡Oh no! ¡Tengo un abogado! ¡Ah sí! ¿Cuál abogado? ¿El que te tengo aquí colgado? ¡No! ¡Este! ¡Este! ¡Señor Ria! ¡Los bebés patí en mujeres embarazadas de hasta do el tiempo! ¡Mi cliente es inocente! ¡Maldito sistema judicial griego! ¡Ahí está! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Nos calgó el paso! ¡Escapa de aquí! ¡Sálvate tú mientras puedes! ¡Ah! ¡Viven Santísima! ¡Tengo que escapar de este lugar! ¡Oh no! ¡La quina autista! ¡Dama Torre! ¡No! ¡Primero salga ahora la gana pelos morados! ¡Esto es una pesadilla! ¡Poto nunca! ¡No! ¡Lo siento! ¡Pero que no! ¡Yo sé que siempre te he negado! ¡Pero si me sacaste da pe culo que creeré en ti de nuevo! ¡Aquí! ¡Oh, no! ¡Oh, el Cabeza Picudal! ¡Todos están muertos! ¡Es el fin! ¡Diosito! ¡Pérdóname por tratar tan mal ya, bopo! ¡Nati! ¡Pérdóname por tocarle las nalidas mientras dormía! ¡Que, que, que! ¡Santa! Se acabó. El impostor está muerto. ¡Él es el Santa Red! ¡Estás bien! ¡Tenemos que salir de aquí y llamar a la policía! ¡Estoy bien! ¡Hay que llamarlos! ¡Sólo me alegro de haber salvado la Navidad! ¡Salvar la Navidad! ¿De qué demonión sabrás? ¡Eh! ¡Todos están muertos asesinados por ese maldito monstruo! ¡Ese asesino ya está muerto! Además, todo tiene una solución. Tengo un viejo amigo que me debe un favor. ¡Hola, hijos míos! ¡Qué! ¡Oh! ¡Ya sé que estoy muerto! ¡Esa cosa me mató! ¡Ya estoy eligiendo en el más allá! ¡Jejejeje! ¡No! ¡Por supuesto que no! ¡Soy Jesucristo! ¡El que a todos protege y a todos cuida! ¡Verás! ¡Somos viejos amigos! ¡Y aquel disus puede usar su magia sin límites en Navidad! Sí, es mi cumpleaños, por si no lo sabías. Mi padre me da ese pequeño lujo cada año. Pero no se diga más. Traeré a todos de vuelta. Tienen una Navidad que festejar. ¡Espera! ¡Cierra tus ojos, amigo! ¡Todo a estar bien! No puedo creer que ese viejo pedófilo fuera falso. ¡Nos mató a todos! ¿Qué decía yo? ¿No se les hacía un poquito sospechoso que dos chicas siguieran a un viejo decrepito en medio del bosque? ¡Creo que ahora es un claustro fóbico! ¿Tienes miedo a espacios cerrados? ¡No! ¡Tengo miedo a Santa Claus! ¡No ves boja! ¡Extrané! ¡Bajala ni a un psicopata te descuartice jamás! ¡Ay! ¡Gracias, amigo! ¡Temo calamardo! ¡Yo también te extrañé! ¡Sí! ¡Sí! ¡Baja la voz boja! ¡¿Quieres? ¡Hola, hijos míos! ¡Díganme! ¿Cómo se la están pasando, chicos? Jesús tiene una pregunta para todos ustedes. Me alegro de verlos a todos celebrar juntos. Hoy fue un día muy peculiar y estamos a vísperas de Navidad. Díganme, hijos míos, ¿cuál fue la moraleja del día de hoy? ¡Yo sé, yo sé! ¡Nunca pararse cerca de la chimene y comer tacos de trepita de la calle! ¡No! ¡Yo sé! Si un viejo decrepito te dice que te quiere llevar solita al bosque, ¿le dices que no? ¡No! Bueno, sí. Pero, además de esa... ¿Qué es bueno ser claustrofóbico? No, tampoco. ¿Trabajar miserablemente como un burro en la yad salgar a Tobía? No. La Navidad no se trata de regalos, ni de comida, ni de psicópatas de crepitos destazando a tus amigos. Se trata de pasar tiempo de calidad con tu familia y amigos. ¡Qué aburrido y generito! ¡Ah! ¡Calamargo! ¡Vamos! ¡Di que nos quieres mucho! ¡Ay no! ¡Ojalá que el Santa Falso me hubiese matado! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.